La inesperada amistad entre Marcelo Tinelli y Nico compartieron asado el fin de semana con amigos. Marcelo Tinelli se prepara para su esperadísimo regreso a la televisión en lo que será su primera experiencia en Canal América. El conductor volverá al clásico de Bailando por un Sueño y ya comenzaron las especulaciones sobre lo que será esta nueva temporada. Entre ellas se comentó que Nico Occiato sería designado por él como director de programación. Pero lo cierto es que ese rol lo tomará el conductor. Occiato dialogó con Lam y explicó que la reunión que levantó estos rumores fueron a partir de un encuentro con Tinelli el sábado. Él hace rato quería juntarse a una cena. Me dijo que se sumaba y vino a comer un asado con mis amigos, contó sin vueltas. Sobre el encuentro, relató, nos divertimos mucho y nos reímos bastante. Estuvo re lindo. Contó un montón de sus anécdotas. Él fue uno de los primeros en caer al encuentro. Música Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.